Esta oración del borracho, sí que la gente que nos dice de la Ciudad de México, la tierra donde nació Popeye, donde la gente toma tequila y no agua como los bueyes. Señor, tú que eres ejemplo de bondad y nosotros somos tus muchachos, ya que nos hiciste tan borrachos, hágase tu voluntad. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. Bendito licor, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. Dice el dicho que el que bebe se emborracha, el que se emborracha se duerme, el que se duerme no peca y el que no peca se va al cielo. Entonces bebamos para que al cielo vayamos. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, y a veces nos haces andar a gata, y si tomamos de más, hasta nos haces abrir las pardas. Estiro el brazo, encoco el codo, y a salud de todos me lo chingo todo. Me subo a la loma, bajo su cuesta, me chingo este vino que nada me cuesta. Dicen que si el agua destruye puentes y caminos, que el maracón es su intestino. Por eso vale más morir borracho, para no sentir tan gacho. Trago divino, trago adorado. Cuida mi intestino, el grueso y el delgado. Protege mi páncreas, y beba lo que beba, que no seas tratada en mi última peda. Cúbreme con tu sabor divino, porque ya borracho, no sé ni dónde chingar mi vino. Porque no hay caballo que no relinche, ni mula que no paté, ni hombre que se las pide, y mujer que no se las dé. Porque mujer borracha, afloca la cucaracha. Dijo Mayagüel, la diosa de los magueyes. El tequila se hizo para los hombres, el agua para los pincerueyes. Qué bueno está este tequila, hecho de pur mezcal. Se destina la mexicana, y es el tequila oranday. Y como dicen en tequila Jalisco, tierra de hombres cabales. Hay que tomar hollitas, hasta cagar mezcal. Y cuando van a chupar, hay que chupar como los vampiros. Pero no como Drácula, que era el famoso conde. Porque acuérdense que los hombres tenemos con qué, pero las mujeres tienen por dónde. Crecen los años, crecen los hijos, se acaba la dicha. Crecen las cejas, se acaba la vista. Qué triste de llegar a viejo. El chile se hace pellejo, la vieja lo hace pendejo. Es un costal lleno de sufrir, casi todo el tiempo se le van a dormir. Y aunque tengan buena vieja, no se le pueden subir. Y como dijo Vicente Fernández, cuando andaba de mujer vieja. Ay, con suelo te me escapaste en la cama, pero que tal te fue en el suelo. Y no dejen de consumir frutas y verduras, para que siempre mantengan sus malditas duras. Y acuérdense que con el ácido se descubren los metales. Y con el tequila se descubren los puñales. Y qué bonitas son las mujeres. Y por ellas tengo afecto. Porque tienen una parte, que es el güera queso. Vamos a hacer un cerco de reposado.